En esta noche blanca pintada de luna, al pie de tu ventana te vengo a cantar. Despierta bien amada y escucha las notas que mi alma enamorada te viene a ofrendar. Mis noches sin tus besos no tienen estrella, mi sol sin tu caricia no tiene pulcón. Delido con la gloria de estar siempre juntos, unidos por los lazos del más grande amor. Mi vida sin tus ojos se siente perdida, en cambio si me dirás me siento feliz. Pensando que me quieres, pensando que te adoro, bien que eres tú mi todo y el porqué de mi existir. En esta noche blanca pintada de luna, al pie de tu ventana te vengo a cantar. Despierta bien amada y escucha las notas que mi alma enamorada te viene a ofrendar.